Había olvidado los besos que arrancaste de mis labios La estúpida manera de mirarnos y encontrarnos Tocarnos y abrazarnos sin buscarlo Había olvidado el miedo de mis manos al rozarnos La estúpida manera de mirarnos y encontrarnos Tocarnos y abrazarnos sin buscarlo Yo dormida en mi colchón Temblaba de emoción Y no supiste decirle basta a mi corazón Yo dormida en tu olor Mezclamos el sabor Pecando hasta salir el sol Despertarnos Romper una canción Juntar cada pedazo entre mis dedos Buscando la manera de saber si lo correcto Fue dilatar el tiempo hasta perderlo Termina la función Fue mágico creer que eras tú el actor Y yo aquel personaje que volvió de un largo viaje Y en la orilla con Kafka se topó Yo dormida en mi colchón Temblaba de emoción Y no supiste decirle basta a mi corazón Y no supiste decirle basta a mi corazón Yo perdida en tu olor Mezclamos el sabor Pecando hasta salir el sol A despertarnos Yo dormida en mi colchón Temblaba de emoción Y no supiste decirle basta a mi corazón Y no supiste decirle basta a mi corazón Yo perdida en tu olor Mezclamos el sabor Pecando hasta salir el sol Despertarnos Despertarnos Muchas gracias Dormida, gran tema de María Villalón Que viene acompañada por Jesús Arteaga a la guitarra Y Rubén Tajuelo también a la guitarra Hoy en el escenario de Abierto hasta las dos Este tema es uno de los temas inéditos Que está incluido para aquellos que hicieron su aportación En su momento de 35 o más euros Más los temas del EP Hay vídeos Sí, un making of de cómo se hizo todo Videoclip ¡Gracias!